Presentamos Quinta Visión Noticias Y en el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética autoridades realizaron una charla sobre este tema a alumnos de quinto y sexto año básico en un colegio de Valparaíso Niños y niñas de quinto y sexto básico del Colegio San Damián de Molocay de Valparaíso escuchan atento a las autoridades pequeños que están recibiendo consejos personalizados de cómo ahorrar energía con sencillos consejos que la gran mayoría aprendió y llevarán hasta sus hogares para ayudar a reducir el consumo eléctrico en las cuentas y así colaborar con sus familias Hoy aprendí sobre la eficiencia energética ¿Y cómo ahorras tú en la casa? En cuanto llegue a la casa voy a cortar la luz completa Llegando a la casa voy a apagar todos los aparatos eléctricos que tengo enchufados para no gastar la energía Aprendí que hay que ahorrar energía para cuidar el medio ambiente Lo primero que voy a hacer es cambiar las ampolletas apagarlo, sacar los enchufes de los celulares Este próximo 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética por lo que las autoridades junto con una empresa de electricidad decidieron conmemorarlo con los más pequeños de la casa para que transmitan lo aprendido a sus padres Siempre es muy agradable estar con los niños y niñas porque siempre salen más ideas que a nosotros incluso nos sorprende Ante una de las consultas que hicimos, una de las maneras de ahorrar energía una niña nos mencionaba que para qué íbamos a usar escaldozono si podíamos poner otra frazada más en la cama, digamos Entonces es una manera bastante clara de cómo optimizar la energía y cómo hacer uso más eficiente de ella En realidad de la quinta región es un consumo promedio de 150 kWh si uno lo traduce en monto de dinero son 22.000 pesos en promedio Si uno hiciera eficiencia energética, sobre todo en lo que es el refrigerador de la casa que es el que sea el 60% del consumo podría bajar hasta en un 20% esa cuenta Evitar el consumo vampiro, originado por dejar enchufados artefactos en desuso como son los cargadores de celular o el televisor abrir y cerrar el refrigerador solo cuando es necesario o almacenar agua caliente en termos para sin usar reiteradamente el hervidor eléctrico son algunas de las recomendaciones que aprendieron estos menores y que ayudarán en sus hogares para ahorrar energía Conciencia total, se fijó en uno de nuestros entrevistados uno de los chicos dijo, llegando a casa, corto toda la luz eso sí que es aprovechar la energía al máximo